Buenas, soy Jai Fabi, estamos en Bus Simulator y resulta que ya empiezan a llegar los DLCs al juego. Tenemos dos DLCs gratuitos y tenemos un DLC de pago, no sé si estáis al tanto de ello, pero bueno, ahora vamos a echarles un vistazo. Está por 6€, son 3 autobuses de la marca MAN y bueno, próximamente van a ir lanzando más. Han dicho desde el Twitter de la compañía que van a sacar algún autobús de alguna otra marca y aparte de eso están sacando conjuntos de interiores para el suelo, para los asientos y esto es de manera gratuita. Así que vamos a ir metiéndonos, estoy ya dentro de la partida, de mi partida normal. Nos vamos a meter aquí y nos vamos a ir a la tienda porque aquí los tenemos, fijaos, aquí tenemos estos 3 y tendríamos por un lado el A47 que lo tendríamos 175.000€, 29 asientos, 15 plazas de pie, 10 metros y medio, motor diésel, vale, perfecto. Tendríamos luego este otro que sería el Lyon City A21 que es en este caso, son los 3 ya digo, son de marca MAN. Tendría 29 asientos también, tiene alguna plaza más de pie porque en este caso tiene 20, el otro creo que decía 15, sí, 12 metros de longitud y en este caso es un motor GNC, 350.000€ el doble que el A47 y luego tendremos el A23 en el que tenemos 48 asientos, 27 plazas de pie, 18 metros y es diésel, es de 3 ejes, tiene 4 puertas y 450.000€, este en cuanto al precio, en cuanto al tamaño, seguramente en cuanto al manejo es muy similar al Mercedes Citaro, el primero que tenemos en el juego, es algo bastante parecidillo pero la ruta que voy a hacer ahora mismo me exige autobús GNC, por lo tanto el único MAN de estos 3 del DLC que es GNC es el A21, así que nos vamos a comprar este y luego en próximos vídeos, precisamente en el próximo vídeo podemos echarle un vistazo al A47 para ver cómo es de manejable, parece un autobús bastante ligerito y para terminar un tercer vídeo viendo este A23, así que como digo, vamos a comprarnos el A21, vale, vamos a ir echando un vistazo a lo que serían los interiores que están en ese DLC gratuito, bueno ese sería el predeterminado y luego tendríamos aquí, interior Tilead, ahí lo tenemos, bueno este está sencillito, neón, hombre hace un poquito esos asientos hacen un poco de daño a la vista, el suelo así como en plan parqué de madera, Bruce, este está bien este sí me gusta y Squiggle y este también me gusta, este está, está bien este, el problema es que claro si pongo lo de anuncios no me deja modificar el interior, bueno anda, pues como está San Valentín muy cerca vamos a dejarlo así, a ver, y ahora os voy a enseñar también el caso del Mercedes porque también tenemos DLC con el caso de los interiores, a ver si cazamos alguna parte en la que podemos ver bien el interior, bueno yo creo que ahí se puede ver el asiento y es suficiente, vamos a ver el interior y aquí tenemos uno que sería Bubbles, ahí está pues este también está chulo, este me gusta, tanto el interior como los asientos Circles, ahí está, vale, este está bien, este es bastante, bueno, pega para un autobús este sería tono madera con el suelo así de parqué y ese tono verde en los asientos Fract, uy este está guapo, este está bien y no hay más esos son los packs de interiores que habría, este bueno, vamos a descartar los cambios ya llevamos un cambio ahí hecho en el Leon City A21 que es el que vamos a llevar ahora mismo y bueno, una vez mostrado todo esto, vamos al planificador de rutas y nos vamos a hacer la ruta 22, el clima lo vamos a poner, vamos a dejarlo de día para que vaya todo normal, inicio rápido, vamos a empezar desde el garaje, ruta invertida, no vamos a hacerlo en modo bucle y todo lo demás lo vamos a dejar, así que iniciar conducción y ahora sí desde el garaje le podemos echar un vistazo, míralo, ahí está, pues este es el nuevo autobús, aquí tenemos este A21 si no me equivoco, era el nombre y este es uno de los tres autobuses que ha entrado en este DLC por 6 euritos, así que aquí lo tenemos bueno, le hemos metido ese tono, ojo, que como viene ahora mismo, vamos a abrir puerta delantera, vale, espera, las tenemos que desbloquear, como viene ahora mismo San Valentín pues le ponemos eso, abrir puerta delantera, bueno, básicamente también es que no me he dado cuenta, pero bueno, que era así, hostia, pues está guapo el interior, eh, está guapo el interior, queda súper luminoso, a ver, desbloqueamos aquí, desbloqueamos aquí, súper luminoso el interior con este color, pues está guapo, eh, y luego el autobús en sí también tiene, tiene buen aspecto, tiene muy buen aspecto, mira, aquí con estos dos asientos plegados, está bien, está bien, wow, madre mía, se ve muy bien este interior, vale, bueno, pues este es el nuevo, uno de los nuevos autobuses, vamos a ver, bueno, pues ya estamos sentados, vamos a ver qué tenemos por aquí, aquí tenemos, ah, vale, esto sería para la dirección, las luces las tenemos aquí, luces de ciclo, a ver, bueno, es verdad, espérate, porque ni siquiera tengo encendido el motor, ahí está, así que ahora ya sí, volvemos a darle, perfecto, ahora arrancamos motor, eso es, ahí está el sonido del autobús, perfecto, vamos a ver las luces, vamos a poner, no, luz corta no la voy a poner, voy a poner esa, la de posición, vale, pues ya estamos listos, ¿no? podemos quitar ya, ahí está, quitamos el freno de mano, va el volante perfectamente, así que metemos marcha, bueno, espérate, cerramos puertas lo primero, ahí está, vamos a colocar la vista, de verdad está bonito, está bonito, fijaos lo que cambia este interior, todas esas barras de color rojo, no sé, como muy predominantes las barras, con esos agarres de goma que tienen ahí, está bien, está bien, se ve además bastante espacioso por dentro, bueno, pues vamos a salir, vamos allá, vale, estoy escuchando el sonido un poquito, me está pareciendo autobús que suena, de los que más, madre mía, de los que más suenan, de todos, suena fuerte, suena fuerte este autobús, la verdad que sí, segundo porque además sí, yo creo que, si abro aquí la ventanilla, a ver, puedo, ahí está, vamos a ver cómo se escucha ahora, sí, 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 se escucha, se escucha bien, bueno, voy a, voy a pararme ahí, es que si no luego dentro de la ciudad, si vamos con la ventanilla bajada, esto es muy ruidoso, voy a pararme en la estación y mientras se sube la gente, cerramos la la ventanilla, aquí tenemos la darsena 3, vamos para adentro, no nos va a quedar mucho problema, ese autobús pequeño, así que, sí, mucho problema para adentro, ahí está que bien suena, de verdad, que bonito suena vale, frenamos ahí, quitamos la marcha, eso por ahí, un segundito que cierre la ventana porque si no, ese sonido nos va a, nos va a matar durante el viaje vale, este que nos pide, eh, día, ordinario, la máquina de billetes es igual que las que tenemos en cualquier otro man, no cambia nada, cambia más el, lo que viene siendo el panel, el cuantakilómetros y demás dos subrillos por ahí de vuelta y listo, bueno, pues ahí está, vamos a ir cerrando puertas, vamos a ver que todo el mundo esté sentado, está, está bonito el interior, eh parece que hay una puerta bloqueada, ya estamos, pero que haces a ti ahí lo primero que vamos a hacer va a ser quitarla de ahí, luego pedirle el billete eh, señorita, por favor, ¿se puede usted quitar? eso, siéntese que ahora mismo me va usted a decir si va a billete o no madre mía, encima se pone chula, ¿sabes? ¿dónde va? vale, vale eh, señorita, ¿tiene usted el billete? vale, gracias vamos para allá, pues como digo, lo de los interiores gratuitos está bien, no perdáis esta oportunidad si tenéis el juego luego ya lo de comprar el DLC con los autobuses eso ya como vosotros veáis, a mí realmente me parece caro, eh, yo creo que es caro seis euros por, eh, por tres autobuses sale a, sale a dos euros por autobús no es una cantidad muy alta, pero lo primero que te obligan a pagar por todos otra cosa es que pudieses, eh, comprarlos por separado y pagar dos euros por el que más te interesase, pero es que te obligan a pagar por los tres te interesen o no, y al final son seis euros y lo único que te dan, pues eso, es un autobús más no te dan ni un mapa, ni desafíos para hacer, no vendría a ser como comprarse un tren en el Tracing Wall, aunque sí que es verdad que los trenes del Tracing Wall son bastante más caros pero los trenes del Tracing Wall, pues ya te dan, eh, te dan desafíos para hacer otras rutas, otras misiones, y en este caso, pues no vale, tenemos que girar a la izquierda libramos el semáforo libramos semáforo y giramos aquí a la izquierda bueno, lo que es la el acelerar el autobús de maravilla, eh va muy bien va muy, muy bien el autobús acelera muy bien parece bastante manejable luego veremos a ver cómo van los diesel este es el GNC ya veremos qué tal van esos, esos autobuses diesel y luego, bueno, en esta actualización, pues, bueno, de hecho ha saltado actualización y aparte de meter estos DLCs, lo que han hecho es, eh, meter el soporte para los DLCs han metido también, eh pues una, una parte del menú principal eh, sí, del menú principal una parte de la que te puedes ir directamente a la Store para comprar los DLCs eh, han actualizado la parte de noticias y aparte de eso pues han hecho algún arreglillo por ahí por el juego bueno, todo lo que sea seguir mejorando el juego, pues está bien y aquí estamos con uno de los autobuses de los tres autobuses nuevos en el DLC de pago que ha entrado hoy mismo, bueno este vídeo lo estaréis viendo de miércoles me imagino eh y estos DLCs han salido ayer martes día 28 de febrero ahí se baja la gente, se va a subir alguien más por ahí así que vamos a vender los billetillos ¿no? nadie nos pide billete bueno, perfecto vamos a ver si todo el mundo ¿habéis pagado todos? no, hay un pasajero sin billete así que reanudamos eh, voy a dejar abierto por si se quiere subir alguien más mientras voy haciendo la revisión de billetes esta chica sí llevaba esa tiene esa tiene esta también esta también este también oye, entonces ¿quién es quien no lleva billete? ya se me ha bajado entonces se me ha escapado se me ha escapado vivo entonces debe de ser eso me imagino vale, nada cerramos puertas y vamos a seguir porque tenemos que hacer una ruta que va a ir muy muy por rodeando el centro o sea que va a ser un recorrido no muy largo pero pero bueno de un de una distancia media por decirlo de alguna manera así que vamos allá va a ser bastante recto va a ser todo pues eso recorriendo un poquito la la periferia del centro de la ciudad y no vamos a callejear demasiado pero bueno es una una de las rutas que me pide hacer ahora en el en la parte de las misiones que tengo aquí tenemos parada nadie me pide bajar pero si que hay gente para subir así que paramos aquí va muy bien el autobús va muy bien a mi la marca de autobús es que más me gusta como funciona a la hora de ir manejándolo son los man en este juego y bueno pues aquí tenemos tres man más o sea que seguramente que van a ir muy bien ya digo habrá que probar los diesel a ver si funciona también como este GNC no semana no le he dado semana sin querer así vamos a día estudiante y uno perfecto devolvemos por ahí cuatro con sesenta y venimos por ahí día tercera edad uno y devolvemos otros cuatro con sesenta perfecto pues ya está todo listo cerramos puertas y nada salimos salimos que no hay no hay tiempo que perder vamos para allá salimos por aquí vale perfecto cuidado aquí se afro en rojo bueno pues ahí está nada pues ya sabéis en el siguiente vídeo eh bueno solamente tendríamos que comprar el primer man que tiene un valor de ciento setenta y cinco mil es un es un autobús barato así que nos compraríamos ese probaríamos ese en el próximo vídeo y luego para finalizar el último el autobús articulado que ojo eh que todavía nos queda otro man articulado por probar que está en el juego base que se consigue con el nivel veintiuno que todavía no lo ha alcanzado porque bueno la verdad que últimamente juego algo menos y entonces se nota se nota a la hora de subir niveles ahora suben de manera más lenta cuando estás en niveles altos y ese autobús todavía lo tengo sin probar así que estará bien comprarse ese man articulado que viene en el juego base y luego probar el del DLC de pago a ver hacer un poco la comparación de cómo van los dos man articulados a ver cuál funciona mejor vale me han pedido esta parada solamente se va a bajar gente así que frenamos ahí y abrimos que se bajen estoy consiguiendo mucha posición de parada perfecta eso está bien vale perfecto creo que ya está todo no parece que se va a subir nadie así que cerramos y vamos saliendo arrancamos perfecto vamos allá bueno lo que pero lo que sí sin duda sí que tengo ganas es de que llegue la ampliación de mapa o sea sin ninguna duda me pueden dar DLCs de autobuses nuevos a mí me pueden dar esta parada también ¿no? sí me pueden dar también packs de interiores pero sin duda no he parado he parado el motor vale ahí está he parado el motor en lugar de tocar el el claxon he tocado he tocado el botón equivocado bueno de todas formas creo que no hay nadie aquí para ni para subir ni para bajar así que nada con las mismas salimos vamos allá lo que sí que tengo que hacer es encender las luces que las acabo de apagar en en la parada de motor que he pegado ahí ahora las enciendo que tengo que hacerlo debería hacerlo con el mando a no ser que tenga no porque aquí solamente tengo luz larga sí solamente tengo luz larga vale bueno pues nada tenemos otra parada por aquí un poquito más adelante ojo con los semáforos frena 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 se nos pone el semáforo en rojo justo vale a ver vamos a poner como teníamos antes la luz de posición ahí está tenemos otra parada ahí ya estáis viendo que es una es una ruta pues eso rodeando mucho la parte del centro de la ciudad haciendo pues eso cogiendo rectas bastante largas nada nada complicado nos metemos ahora por aquí por la línea discontinua vamos a ser vamos a ser buenos conductores va ahí está frenamos y venga que se suban vamos a ver si alguien pide van a subirse por aquí alguien puede que pida billete voy a echar una comprobación a ver si si tienen billete todos vale de momento bueno no está pagando nadie vamos a ver pasajeros sin billete me sigue marcando uno por si acaso yo voy a hacer la revisión vamos a echar un vistazo porque puede que ahora me esté marcando uno y si que haya uno sin billete así que nada un recorrido rápido estos tienen este también este también no hay nada más vale perfecto pues solamente nos deja marcado el que se nos ha escapado vivo vamos allá entramos por ahí cerramos puerta estamos listos para salir vamos allá perfecto pues ya sabéis meteros en un pasajero necesita bajarse como puede ser tan pesado tío pues te vas a bajar aquí en medio de la carretera no sé como lo ves venga chica cuidado al cruzar a ver si la vas a liar gracias por dejarme bajar que remedio se nos cierra el semáforo encima pues eso ya sabéis meteros en la store y dentro de la store lo único que tenéis que hacer es buscar bus simulator y en el propio menú de bus simulator ya os va os va a indicar ahí directamente tanto este DLC de de los autobuses man por 6 euros y luego los dos de interiores uno para los mercedes y otro para los man es decir para Setra y para Iveco no hay pack de interiores venga podemos salir ya vamos a ver si lo van metiendo estoy bastante atento a lo que cuenta a lo que van contando por Twitter y de momento lo que lo que han anunciado ha sido por un lado esto por un lado este este DLC de pago han anunciado también esos interiores han dicho que seguramente metan autobuses de otras marcas y la ampliación del mapa que ya hay un trailer del momento en el que lo publicaron para PC pero no han hablado si no han asegurado que vaya a haber autobuses de otras marcas ni tampoco han hablado de si va a haber pack de interiores para otros para otros autobuses vamos a ver si se sube alguien ahora parece que si aquí viene gente así que venga vamos a ir cobrándoles o no voy a vender ningún billete hoy que pasa aquí nadie compra billete no está comprando billete nadie bueno pues la verdad bastante extraño nadie nos compra billete pues cerramos por ahí puerta y vamos a salir venga vamos para allá bueno en la próxima parada si no me compran billete voy a voy a echar un vistazo por si he quitado el ajuste de de vender billete porque es un ajuste que se puede quitar para no tener que estar preocupándose de vender billetes solamente de conducir no sé le echar un vistazo tal vez sea tal vez sea ese el problema vale creo que esta va a ser la última parada la que tenemos enfrente del ayuntamiento creo que es la última así que a partir de ahí ya tendríamos que ir a la estación central porque tenemos puesto el modo bucle y tendríamos que volver al garaje porque bueno siempre te dan algo de bonificación si empiezas desde el garaje y terminas en el garaje la ruta está saliendo bien no hemos hecho no la hemos liado en ningún momento no nos hemos saltado nada no hemos hecho nada raro no hemos pillado ningún bache también es verdad que esta ruta no tiene baches por esta zona de ciudad no hay no hay badenes ni nada de eso y ahora vamos para acá nos metemos en esta parada que aquí sí que hay gente vamos a ver si alguien nos compra billete porque puede que haya desactivado ese ajuste también me lo podéis decir en comentarios si si lo que os gusta es más que yo vaya en ruta con el autobús y que no venda vale mira sí sí que venden billete sí que me piden billete semana ordinario uno esperamos dos euros por ahí día estudiante dos vale alguien más nadie más perfecto vamos a echar un vistazo si todos tienen sí todos tienen billete perfecto lo que os decía decidme si queréis si queréis que quite ese ajuste si si preferís que simplemente vaya conduciendo que no me pare a vender billetes preferís simplemente ver una la conducción sin más pues me lo decís en los comentarios y y quitamos ese ajuste para solo conducir tal vez se os haga un poquito más más aburridillo ver el tema de la venta de billetes a mí me gusta es algo que me no sé me entretiene me saca un poquito porque solo conducir puede que bueno que fue me aburrise un poquito más no lo creo porque me gusta el juego igual pero hombre te saca un poquito de lo que es solo conducir te da una tarea más para hacer pues bueno vosotros me diréis pues ahí lo tenemos última parada de la estación central hemos hecho una ruta con autobús GNC que es lo que nos piden nos obligaban autobús GNC para esta ruta y uno de los del DLF es GNC solamente uno así que es lo que estamos utilizando así que en el próximo vídeo utilizaremos otro de los autobuses de los Diesel no vamos a poner no podremos hacer esta ninguna de estas rutas de esta misión bueno podemos hacerla pero no nos va a aportar nada porque nos piden autobuses GNC así que bueno nos buscaremos cualquier otra ruta por ahí para generar algo de dinerillo ahora nos tenemos que meter tenemos que hacer el giro aquí con todos estos ¿no? yo creo que sí vamos a ponernos aquí detrás mucho coche que quiere girar ahí a la izquierda bastante atasco aquí la verdad vale se va a poner en rojo recuerdo el principio del juego que el el tráfico era bastante mayor que ahora pero el rendimiento la estabilidad del juego no era muy buena y lo que hicieron fue en una actualización bajar un poquito un poquito el volumen de ese de ese tráfico bueno a mí me gustaba más con un tráfico tan tan intenso me gustaba bastante más sobre todo en esta parte del centro de ciudad pues hombre que menos que que bastante tráfico pero bueno si es por mejorar el rendimiento del juego pues que le vamos a hacer si esa es la manera si no se puede mejorar el rendimiento del juego de otra manera vale ojo aquí hacemos aquí el giro vale y entramos por aquí a la estación perfecto allá vamos cuidado con el paso de cebra perfecto vale pues estamos aquí eh darsena 3 si no me equivoco ahora nos lo indica ahí está darsena 3 así que vamos a hacer ahí la última parada y nos vamos al garaje para terminar a ver darsena 3 la tenemos aquí perfecto pues vamos para allá nos metemos aquí ya veis autobús súper manejable sin ningún problema eh acelera bastante bien lo hemos movido con con bastante rapidez con bastante soltura las curvas perfectas no no tiene ningún problema este autobús no es como el ibeco que le cuesta más acelerar eh el sedra se ve un poquito más tosco a la hora de girar bueno este va perfecto los man van perfectísimos así que ahí se está bajando la gente mira mira el el retrovisor derecho se ha quedado la gente paralizada vamos a ver si están paralizados de verdad vamos a echarles un vistazo ahí a ver a ver están ahí no ahora se han movido se han movido mira eran estos de aquí que ha pasado que os habéis quedado ahí paralizados a ver aquí está la basura a ver si hay algo más que recoger mira aquí también subí bastante guarros la verdad no puedo subir a no puedo subir a los de a los de menos mal que no me han dejado basura allí porque si no sería un fail si no me deja subir ese escalón si me dejan basura en ese en ese asiento del fondo no la puedo sacar vale vamos a vamos a volver al garaje aprovechando que está aquí justo al otro lado de la calle y así nos dan un poquito más de bonificación nos quedamos seguramente más cerca de de conseguir el tope de las 5 estrellas ojo paso de cebra vale nadie por aquí ahí nos dejan pasar por aquí no viene nadie así que vamos al garaje fijaos como gira el autobús que se puede ir es un autobús que se puede ir la verdad bastante ah no es más adelante más adelante vale las flechas me daban un efecto como de que tenía que parar aquí justo antes de este de esta especie de muro que hay nos metemos por aquí vamos a entrar por este portón ahí está cuidado madre mía aquí va lanzado y para adentro pues muy bien la verdad muy bueno el manejo seguramente el primer autobús el que es más pequeño el manejo todavía mejore más porque es otro man pero es más chiquitillo es el man más pequeño de todos los que hay en el juego así que seguramente que se va a ir bastante bien a ver vamos a ir apagando por aquí eso ahí apagadito que más que más que más nada más no luego ya lo demás con apagar el motor vamos a ir abriendo ahí la puerta apagamos motor perfecto que antes lo he apagado en mitad de ruta y conduciendo viaje finalizado el garaje de autobuses bueno pues ahí está nuestro autobús edición San Valentín a ver si conseguimos las 5 estrellas vaya cantidad de pasta que hemos conseguido 5 estrellas a tope máximo de 5 estrellas sí señor máximo de 5 estrellas qué bueno lo que acabamos de conseguir bueno pues mira qué bien nos ha venido este man acabamos de conseguir 22.600 euros en esta ruta 5 estrellas al máximo o sea ruta perfecta lo hemos hecho perfecto qué bueno bueno pues aceptamos por ahí así que nada gente decidme en los comentarios qué pensáis de este tema de que vendan de que vendan los DLCs de que no den más cosas gratuitas de que el precio sea de 6 euros y nada pues decidme si os apetecería ver los otros dos autobuses más de este DLC y los traemos en el próximo vídeo uno de ellos así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis un saludo a todos chao chao chau